Tú sabes, muy sexy acá. Uy, ya se hace frío. ¿Cómo están? Uy, ya se reventó un ganchito acá. Creo que estas son situaciones extremas ahora sí que son puras coleadas, amigos. Espérate, todavía no viene la lluvia. Buena, buena. Estas son puras coleadas. Son puras coleadas, amigos. Y, mi Dios, está lluviendo recién. Son las 2 de la mañana. Creo que sí es 2 de la mañana. No se vuela nada. Creo que no. Los tejados están aparentemente... Uy, mira, allá arriba ya se vio el viento. El aire viene del norte, así es que... Ahora ya se está cayendo un agua cero. Yo bien dije... Con este calor no ya se iban a hacer las lluvias. Con este calor no les voy a dejar el danger. Pero entonces... Judo. Puedes poner acá. Qué bueno que no compré mi lugar. Es una flebra esta cosa. hoy nomas se escucha como el día que yo un montón hace como cuatro años y que inundó abajo y que bueno rostró carros aquí pero esta lluvia anda muy lejos todavía ya va, ya va y lo más seguro es que se va a llover granizo no sé por qué ya me fui a poner suéter porque hace un frillazo hombre para allá chiqui mi tío está o si es que es chiqui mi tío está un poco más por allá uy las tejas uy las tejas uy las tejas voy a pasar a mis pollos mejor porque creo que son coleadas pero así no me voy a dormir a gusto hoy las dejo no les pasa pues nada pero quién sabe aquí no está ni lloviendo está nomás chispeando como ya se me acordó el sueño amigos ya son las dos de la mañana casi tres y vean despertó full aire el viento de repente da pero bueno sabroso estas plantitas si aguanta eso quiere decir que aguanta ya un diluvio pobres pollos que los meto ahí para que no no tenga tanto frío ni tanto ya está tranquilizando pero como estaba así si no se moja todo es como si viera una colebra acá de este lado se oye igualito igualito amigos pero ni siquiera está lloviendo aquí nada más como una llovita pero para allá para allá donde sí se oyen feo hay dios mío ahora si las nubes se ven pero las nubes se ven oscurísimas no 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 Para allá atrás, para el norte Parece que mi tío está fuertísimo Si vieron los vídeos Ese edificio está en el Semeleano También empiezan a durar los tejados No me meto un jodito Pues no se va Ya para que sale bonita, va a dar aire ¿Para dónde están? No me creo, la del aire que viene a comprar No, no me creo Están muy pesadas ¿Se imaginan ahorita esos? ¿Se imaginan ahorita esos? ¿Se imaginan esos ahorita? ¿Se imaginan esos ahorita? No No No, eso ya no Bueno, quién sabe ¿Querían que lloviera? ¿Querían que lloviera? Así es la lluvia Imaginen las tormentas ¿Se imaginan? No 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 No